Desde que 6ix9ine desapareció de las redes no hemos vuelto a saber nada de él, desde que ayer 4 de febrero volvió a Instagram mostrándose un nuevo look, junto con nuevos tatuajes y nueva música. Aparte de esto comentaremos lo último que sucedió junto a la herida que tuvo Lil Uzibert en la frente, que fuera de bromas dijo que si no se lo ponía bien podría morir. Y con esto nos referimos al diamante, y es que a quien se le ocurre, es que da como tiricia el diamante, me dan como ganas de arrancárselo, no por robarlo, simplemente quitarlo. Y después comentaremos un par de cosas sobre Trippie Red y Kodak Black, así que verse el vídeo completo porque seguro que algo interesante encontráis. Hey what's up, yo soy Jim de Trippie Sauce y se ha hecho bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os vamos a explicar todo lo nuevo sobre 6ix9ine, ya que parece ser que vuelve muy muy fuerte. Entre ellos también ha estado tirándole beef a Lil Durk, así que también vamos a explicar eso. Así que no me enrollo mucho más con la introducción y vamos con el vídeo. Comenzando por el principio, lo último en cuanto a noticias de 6ix9ine es que hace dos semanas un muchacho tuvo un enfrentamiento con él, en el que empezó a gritarle rata y chivato. Todo esto sucedió en Miami durante el tiempo en el que 6ix9ine estaba fuera de redes sociales. La policía estuvo investigando el caso y se dio la conclusión de que 6ix9ine no actuó en contra, en cambio uno de los seguratas tuvo un intercambio de puñetazos con él. Pero parece ser que 6ix9ine no se vio afectado bajo ninguna circunstancia, ya que dichos seguratas de 6ix9ine fueron los cuales defendieron a él. No vamos a poner el vídeo en el cual se pelean porque YouTube nos podría censurar el vídeo, pero si buscáis en YouTube y ponéis 6ix9ine Fight Security God, seguro que encontráis la pelea. Por otro lado, DJ Academics, el cual es su mejor amigo, comentó hace semanas que 6ix9ine no iba a volver hasta que llegara el mes de marzo, pero parece ser que nos han gastado una broma o algo por el estilo. Ya que antes de ayer, 4 de febrero, subió 6ix9ine a Instagram un nuevo snipe de su nuevo tema en el cual le tira beef a Leo Dirk, que hace no mucho ha sacado su álbum llamado The Voice Deluxe, que se aproxima a unas 80.000 ventas en esta primera semana. Y en cuanto a snipe de este tema, supuestamente se va a llamar gaga, 6ix9ine como no con sus nombres raros, kika, lala, trata, tuta, yo que se tío. Y en cuanto a sus visitas de su última publicación de Instagram, en el que publica dicho snipe, en menos de 24 horas ha alcanzado 14 millones de visitas, una absoluta barbaridad. Volviendo a la parte en la que 6ix9ine le tira a Leo Dirk, os voy a traducir ahora mismo todas las barras, y es que al principio dice, I don't beef with Dirk, yo no me peleo con Dirk, porque es un bebé. Go, go, ga, 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 gra, tata. Forty, he didn't make him do the cha, cha, cha. Le da con la 40 y le hace hacer cha, 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 o sea que le hace bailar, por decirlo de una manera. Nah, 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 I don't want the block. No, 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 yo no quiero el bloque. No sé lo que significa zaza. Eres estúpido, yo no estoy por tu bloque. Eres un jodido mentiroso, chupa un nepe. Tú nunca has matado a nadie. Tú dejas a tus hombres morir. Añadir también que durante las últimas semanas han habido varias publicaciones de artistas estadounidenses vía Twitter y vía Instagram que dijeron que el manager de 6ix9ine los había contactado por una colaboración. Tenéis ahora mismo una foto en la pantalla de una story que subió DJ Academias, en la cual confirmó que dicha story de parte de otros artistas era falsa, por lo cual el manager de 6ix9ine nunca pidió una colaboración. En cuanto al nuevo look de 6ix9ine nos estaremos dejando ahora mismo de fondo un vídeo en el que sale tatuándose y es que ha vuelto con un look completamente nuevo. Aparte que ha perdido mucho peso ya que en su momento se publicaron imágenes en las que sale él entrenando y corriendo junto con su entrenador personal. Respecto al tema de los tatuajes se ven mucho más coloridos y se ha hecho mucho más. Incluso podríamos decir que 6ix9ine es la última hoja de nuestro cuaderno. Lo siento, tenía que hacer la broma. Y aprovecho estos 5 segundos para deciros de que nos podéis seguir por Instagram que por ahí subimos contenido súper interesante. Así que síguenos por ahí. La barba también le ha crecido inmensamente y es que parece un tipo completamente nuevo. El beef de Lordork y 6ix9ine lleva ya bastante tiempo activo, aunque desde que 6ix9ine se fue de las redes sociales no hemos visto grandes menciones por parte de Dirk ni algún otro artista. Aunque Trippie Red subió hace poco una story riéndose de los nombres que le pone a los temas 6ix9ine. Así que a continuación os dejamos ese vídeo. Habiendo mencionado lo de Trippie Red, se han hecho unos nuevos tatuajes de cara, así que de fondo ahora mismo tendréis imágenes de dichos tatuajes. También anunció recientemente que este mes va a sacar su nuevo álbum llamado Neon Shark, del cual ya se han filtrado varios temas y tiene muy pero que muy buena pinta. Así que estaros muy atentos a ese álbum. Y por último, dejando a Trippie Red y 6ix9ine de lado, han habido nuevas imágenes de Kodak Black fuera de la cárcel, flexiando sus nuevas bills y nuevas joyas que se ha comprado. Bastante frescas la verdad. Así que de fondo ahora mismo tendréis vídeos, imágenes y fotos. Y un detalle que me gustaría comentar es que el día después de salir de la cárcel, directamente sacó un nuevo tema. Dicho tema se llama Last Day, que ya cuenta con casi más de 5 millones de visualizaciones en YouTube. y la portada de dicho álbum lo ha hecho su hijo. Algo que me parece muy bonito, la verdad. Y bueno, esto ha sido todo. Espero muchísimo que os haya gustado. No olvidéis de seguirnos en las redes sociales, que por ahí siempre estamos súper activos, sobre todo en Instagram. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!